Una sola voz, un mismo cuerpo, un mismo Dios Ahora somos una familia que su gracia rescató Cuando andábamos en la calle casi como huérfano Él derramó de sus gracias santas y nos recibió Nos limpió, nos dio una vida, un nuevo nombre Ahora somos hijos de reyes, ya no somos pobres La riqueza no proviene de la plata, el oro y cobre Él derrama de sus bendiciones hasta que eso sobre Ha llegado a los del norte, seguimos metiendo manos Con errores y defectos, pues somos seres humanos Si somos un solo cuerpo, con un sueño en nuestras manos Predicar el evangelio por el medio del arte urbano Yo, examen Salvation Crown, la que me puso Hundieron mi pasado y no soy buzo Pecado, quería matarme, pero gracias interpuso Del amor y la fe, la coraza que yo uso Puig tres, quieren mi carne Si caigo yo tengo quien me levante Y una Cali sin cuenta que los espante Criado desde antes en el camino A morir dispuesto, anduve en tiniebla Pero ahora estoy del lado opuesto A los que pecan, demonios secuestran Escucha los acordes, buenas nuevas cuentan Solo Cristo te añade, los demás te restan La cumbre es para aquellos que suben las cuestas And I walk it up No soy bueno en la matemática, pero cuenta conmigo No importa cual sea la hora, siempre voy a llorar contigo Aquí no importa el jurado, tenemos a Dios de testigo Y aunque nos lo haga en las redes, si vas con Jesús te sigo Si se trata de sumarle a tu vida, pues te le sumo Para que el diablo no entiende, escribo en señales de humo No soy gordo porque quiero, es que soy peleador de sumo Y aunque si soy pecador del pecado, ya no consumo No me confieso con el cura, pero en la iglesia me curo No soy blando, pero de este racismo soy el maduro Ellos quieren verme en la lona, pero los nueve round duros Tal vez no tenga la llave, pero me siento seguro Yeah, hace tiempo que no escribo, pero me motivo Cuando pienso en Dios, el sacrificio que hizo con su hijo Él es mi auxilio, mi refugio, de eso no me olvido Él me conoce a fondo y sabe que yo me desvío No soy perfecto, soy un ser humano Muchas veces caigo, me levanto hermano Mira, esto va a diario Mis adversarios se reúnen, quieren provocarme Quieren setearme, matarme y después comer mis carnes El diablo anda suelto como muchos dicen Los propios tuyos te odian y te maldicen Locos que te cojan, te pillen y te visiten Busca de Cristo, mi hermano, que te bendicen Cristian Estremera, yo soy el Daniel Pueden encontrarme en the Lion's Den Hay rumor de guerra, everybody's dead En cualquier segundo, he may come again Estamos ready pa' batalla como Giddy Declarando revival in every city Muchos dan ofrenda, pero son greedy Yo soy de corazón con mi Buckley Esto, esto es el real, yo soy un poeta El amor que siento no es como Romeo y Julieta Tiempo de sacar miedo de la gaveta Su palabra da en el pecho como una escopeta